Bienvenidos a otro vídeo de Squad Buster Hoy vamos a hablar de un tema bastante polémico Últimamente parece que solo hablo de polémicas Y es que, bueno, vamos a hablar de las estructuras Ya sabéis que todos queremos que le hagan un cambio Y Squad Buster ha dicho que lo está pensando Que van a trabajar en ello Sí, ayer maché la cuenta y, eh... Sí, Colt está para subir, pero hoy no Eso será mañana, así que muy atentos ¿Qué ocurre? He estado jugando muchas, muchas, muchas partidas últimas Y tengo 2.409 martillos Más, estos 100 martillos que acabo de canjear ahora mismo Nos dan la increíble, fantabulosa e increíble cantidad de 2.509 martillos ¿Por qué vamos a hablar de este tema bien polémico? Bien, llevo jugando a Squad Buster unos dos meses y medio Y me encuentro con que las estructuras que tenemos aquí no sirven de nada Hasta ahí, bien, incluso tenéis un short que hablan de las más raras ¿Qué ocurre? El otro día me puse a cantidad, a cantidad, exacto Me puse a ver la cantidad de dinerito Al que equivale una estatuita El día de hoy, ¿qué vamos a hacer? Te voy a explicar varios temas un poquito turbios de las estructuras Voy a comprar una estructura No lo hagáis, de verdad, es el malgasto extremo, malvado y destructivo Y voy a comprar con dinero una estructura Ahora hablaremos con ello, de ello y por ello y ello Bien Cosas Aquí están las estatuas más guays que se han visto Tenemos dos del mundo helado Dos del mundo de la playa Tenemos aquí un par del mundo royal Y bueno, aquí un poquito del mundo verde Incluso del mundo desértico, ¿no? Si bien tengo que decir que hay un poco de todo El Kaiju está bien guapardo Tengo que admitir que el Kaiju es de los más que me gustan Y escuadre robots imponentes también Es cierto que visualmente son hermosas Preciosas, llamativas Pero 2500 martillos, de verdad No sé si sabes lo que equivale Antes de que te lo diga, si me lo quieres dejar en los comentarios Adelante Pero creo que te va a fascinar El dineral que cuestan Para ello, creo que en adornos Aunque también hay épicos No valen tan caros Entonces, bueno ¿Podría comprarme la estatua? La vamos a comprar Ese es el objetivo Pero para ello hay que gastar los martillos Para que veáis la durísima Increíble Maravillosa Y fruculenta realidad Así que yo El día de hoy Lo que voy a hacer Es comprar A una de las dos estatuas Que más me fascinan ¿No? Si bien tengo que decir La del mundo helado Me llama la atención Voy a ir a por la que yo creo que más Me gusta Me llama Y me aniquila Y es o la del Kaiju O la de Squad de Robots Quiero las dos Pero es imposible que me compre las dos Porque, bueno Subir a ultra es más fácil Yo diría Así que Vamos a pillar Yo creo que Kaiju impotente Imponente Impotente no Imponente Bien Kaiju imponente Me la acabo de comprar Sin ningún tipo de duda La gente en los comentarios No Dios mío No Lo sé Lo sé La vamos a colocar ¿Dónde la vamos a colocar? Vamos a colocarlo aquí Me gustaría No le puedo dar la vuelta No le puedo dar la vuelta siquiera Bueno, pues ya está Tenemos Nuestra primera estructura comprada Un Kaiju Nos hemos quedado Con nueve Martillos ¿Qué ocurre? Aquí viene lo turbio Del vídeo de hoy Me siento un poco Frustrado Con lo que es El adorno de la plaza Y es que Claro Yo me vengo aquí Perdón A la plaza Y digo Oye Me voy a comprar Mi liga squad trofeo Que me lo he ganado Con mucho sudor y esfuerzo Ah Me faltan 591 martillitos ¿Cuántos serán? 2 3 euritos Vamos a ver 600 martillos 600 martillos Equivalen a 59.100 de oro 59.100 de oro A ver Equivalen a más De 6 euros Más De 6 euros Y aquí viene lo turbio Y por lo que me siento Frustrado Y cabreado Y todo lo que termine Enado Fíjate Oye Pues me he comprado Mi Kaiju Me voy a comprar Squad de robots Impotentes Que hoy estoy Hoy estoy Hoy tengo ganas A ver 2500 martillos 250.000 de oro A ver 250.000 de oro 250.000 de oro 25 euros 25 euros Gente Estamos hablando De que pillar Las estatuas Épicas Equivalen Cada una De ellas A 25 euros 25 50 100 Bueno Perdón No sé contar 25 50 75 100 125 150 175 200 euros Tener tus estatuas Épicas Es decir Lo que cuesta Aproximadamente Es quitarle dos numeritos Las especiales Cuestan unos 6 euros Las comunes Cuestan unos 2 euros Y a partir de ahí Bajando ¿No? Pero chicos Chicos ¿Cómo me estás diciendo Que esto cuesta? Y lo voy a hacer De hecho Lo voy a hacer ya Yo quiero mis martillitos Los quiero ya Dame mi trofeo épico Que estoy en Liga Squad Pues hay que comprar Código Samulima Limón No existe Aunque lo ponga ahí abajo Y voy a Voy a darle a comprar ¿Vale? Bueno Pues ya he comprado Mis 110.000 de oro Por lo tanto En teoría Podría comprar Mi trofeo épico Por 59.100 De verdad No lo hagáis Esto es Esto es Coger el dinero Y tirarlo por el retrete Lo hago para que veáis El contenido Que no me hace De verdad Ilusión Más después De la subida De ayer Trofeo épico Lo puedo colocar Donde quiera Donde Lo voy a esconder A ver Lo puedo colocar ahí Bueno Queda un poco cutre Queda un poco cutre Pero a partir de ahora En los vídeos Me los vamos a saludar Vamos a venir Y vamos a decir Hostia Y encima el trofeo vacío Pero bueno Al menos Ahí está Ahí está Ahora mismo Es verdad que tengo Cero estatuas Me he quedado vacío He tardado Junto Porque he podido conseguir Martillos del pase Es decir Y aquí ya nos daban algunos Más los de las recompensas Que también por aquí Iban dando Es decir Chicos Llevo dos meses jugando Más las recompensas Que han dado Para poder adquirir Mi primer Kaiju Extra Es decir A ver Si yo le doy a almacenar Que ocurre ya por curiosidad A ver Inventario Bueno Está 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 gracioso Está graciosete Bueno La verdad Un poquito Un poco Disappointed Te admitiré Te diré Pero bueno Ya que estamos aquí Voy a aprovechar Para canjear con ustedes El resto de recompensas Que tengo aquí acumulada Porque quiero mañana Traeros el vídeo De los ultra Bueno 6 royales Bastante humildes Y 10.000 Ahora sí que sí Oye Ahora en Liga Squad Ya estamos en Liga Squad Normal ¿Verdad? Vale Perfecto Me ha habido ese increíble Fantabuloso Mis brothers A ver Vamos al punto Vamos al punto Porque he ido al grano Me he gastado aquí Los dólares Sin ninguna clase De piedad Destrucción Es decir He dicho El partner Pero no hay partner No hay partner Así que suscríbete Por favor Quiero llegar a 50.000 subs Antes de que acabe el verano Por favor Dicho esto ¿Qué ocurre? A ver Ya hemos hablado En algunas ocasiones Y en algunos vídeos Del canal En que las estructuras Actualmente No sirven para Absolutamente nada Más que para fardar De que estás en Liga Squad Que te has fundido 25 eurazos O que juegas más Que jueguin ¿No? Y eso está bien Está gracioso Ahí están Es decir Bueno te metes Y sabes que has estado En global Mil cosas Pero De verdad Esto tiene que cambiar Esto tiene que mejorar Y todos los creadores De contenido Te lo decimos No gasten los martillos A no ser que seas Poderoso Rico Millonario Fantabuloso Loso O Bueno si eres millonario Ya digo Compratelas todos Y me mandas una foto A Instagram Para que yo diga Wow ¿Qué ocurre? Hace tiempo En la beta anterior Las estructuras Si nos daban recursos Habían Estructuras de elixir Y estructuras de oro ¿Por qué actualmente No tenemos eso? Es decir Una estructura Imagínate Que el kaiju Igual que las unidades Una vez al día Pudiera brillar Y darte oro 100 de oro 500 de oro Y por cada Estructura Épica Especial Diferente Imagínate ¿Vale? Las comunes Te dan 100 de oro Las especiales Te dan 500 Y las épicas 1000 Por decirte un ejemplo Que brillen Pues yo vendría aquí Y diría Vale Pues son 1000 Y 1000 2000 O que incluso Puedes dividir La adornos Que den un poquito menos Y las estructuras Un poquito más Pero es que actualmente No hay una motivación real Para gastar El tema de la tienda Por nada De hecho ya digo Yo he hecho esto Por el contenido Pero me ha dolido Gastar aquí Pues 10 euros Más 2500 Martillos Para tener un kaiju Bien molongui Por supuestísimo Que de hecho Ni se mueve Me gustaría que se moviera Un poquito Siendo Siendo claro Y siendo realista Otra cosa que podrían hacer Es que a lo mejor Te den copias De diferentes unidades Conforme al mundo Por ejemplo Sabemos que el kaiju Es del mundo desértico Pues oye Que te den copias Del mundo desértico Como a lo mejor Te da el cofrecito De la plaza Pero claro Todo esto Hace que el usuario Siempre quiera más recompensas Y puedo entender Que no puedan regalar cosas Lo puedo entender Pero la cantidad De recursos Que te pide Y la cantidad De tiempo Que tú le dedicas A farmear Para no obtener Nada a cambio Más que un estético Es que no sirve Ni como skin Porque no lo puedo Tener en partida Simplemente llego Lo veo y digo Wow Porque un emote Yo me vengo aquí Y tengo 65 emotes Que de hecho Los emotes No los puedo comprar Para las partidas Porque los emotes Pues ahí al menos Los puedo utilizar Pero no los puedo comprar ¿Vale? Pero esto Puedo comprarlo Para De hecho Cuando yo inicio Que se me vea En una esquinita De hecho Si hago así El trofeo No se me ve Las estructuras Tienen que cambiar Es decir No hay No hay otra No hay chance No hay chance Si voy a Sé que Tú Persona que estás Viendo el vídeo Estará diciendo Samuel Por amor Del señor Canjea la piñata La voy a canjear Porque estoy de mal humor Por la estructura La verdad No te voy a engañar Mira nos han dado oro Llaves Un dado Y ya está Bastante Bastante Plof Diré Pero Este es un poco El pensamiento Que tengo actualmente Con las estructuras Y es que De verdad Sé que Squad Buster Estará trabajando En mucho nuevo contenido Mucho contenido Ya se ha filtrado Dentro de unos días Tenemos la bandida Sé que Tendremos nuevos mundos Sé que tendremos nuevos mods Sé que se está trabajando En muchas cosas Pero claro Eso no me quita No me quita Que esto Es una cosa del juego Que no entiendo Por qué está Y es que no es todo Es que se han centrado Han trabajado Para tener 4, 5, 6, 7, 8, 9 10 arbustos Que puedes cambiar Por esas estructuras Y 8 huecos En los laterales Que también Pueden Pueden Trabajarse para ello Hay creadores Que han hecho Ideas realmente Potentes Realmente Increíbles Como hacer que Puedas construir Diferentes Cabañas Por ejemplo Cabañas de duendes O cabañas de bárbaros Como en un Class of Clans En el que produzcas Unidades O incluso Te puedas gastar Oro O esos mismos Martillos Venga Pues por 100 de martillos Lo mejoro Y me produce Un barbarito bebé al día Dos barbaritos bebé al día Pues ya tienes ahí Como una especie De mini aldeita De Class of Clans Bastante guay Bastante divertida Y que funcionaría Realmente espectacular Es que esto es una Es una realidad Realidosa Y el que me diga Lo contrario No Entonces No estoy ragueando Estoy diciendo Que el juego Necesita esos cambios 100% Para que la experiencia De juego Pues sea muchísimo Más fructífera Que tampoco estoy diciendo Ninguna barbaridad No hay que raguear No es que el juego Es un pay to win Chicos Si has llegado hasta aquí Y me dices Que el juego es pay to win Porque te puedes comprar Una estructura Que no sirve Perdón Que no sirve Para absolutamente nada No entiendes El término pay to win Es decir Esto es Pay Pay to pay To pay To pay Es decir No tiene No tiene una razón De ser o existir No es una skin Que podemos utilizar Es decir Fíjate en todo lo que puede Gastar dinero en el juego Que lo único Que nos sirve Para las partidas Son las llaves Que no compras Directamente por dinero Por oro Pero bueno Ahí lo tenemos Y las diferentes skins Es lo único Que te sirve Para las mismísimas partidas Bueno Y los megas Pero lo que más bonito es Es decir Mirad que guapada De estructura Y que no me sirve Para absolutamente nada Este vídeo No está hecho Para decir Es una mierda Ni muchísimo menos Estoy iniciado Y juego todos los días Y mira De hecho aquí tengo Un cofre doble Y Madre mía del señor Se me había olvidado Que tenemos Unos guardias De oro aquí Ahora sí Claro Ahora ya Ahora ya Ahora ya el día Ahora sí Me acaban de regalar 6 euros 6 euros ¡Pum! Ahora sí que sí Mijen Tú 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 Madre mía Bueno Mira he acabado llenando Mi plaza La verdad Cuanto menos Cuanto menos curioso De hecho creo que tengo Los tres Los tres Artilugios Más ¿Cómo se dicen? Los tres artilugios Más exclusivos Que hay Por llegar a Liga Squad Por comprarte el pase de batalla Y Por el pre-registro Pero por lo demás Ahí están Es que podría dejar La escenita aquí Se me había olvidado Que teníamos eso Te iba a decir Mira tengo un cofre doble Por aquí para gastar Seguro que tú Que estás viendo el vídeo Estabas diciendo Samuel Canjea eso Dios mío Samuel Se me había olvidado La verdad Y lo tenía ahí en pantalla Y te pido Humildemente disculpas Humildemente De corazón De tú a tú En compensación Mañana Tendremos al primer ultra Más me vale que lo tengamos Si no me pondré Muy triste Lugbre Y apagado Bien Hasta aquí Yo diría que es el vídeo de hoy Bastante Bastante satisfecho De repente De ver media plaza llena Y que va a costa De medio bolsillo ¿No? Porque Esto no me ha costado dinero Esto me ha costado dinero Y esto viene del pase Y nada Ahí está vacilón Ojalá Ojalá Metan cambios Y digan Hostia no Es que ahora Esto te va a dar puntos Y esto te va a dar Guardias reales Para no sé Para algo Ojalá Lo hagan Ojalá De verdad Daré volteretas De campana Te suscribirás Dándole al botón Yo que sé Una serie de barbaridades Increíble Ya digo Todo el feedback Que me queréis dar De los cambios Que propondríais Me encantaría escucharlos Pero 100, 500, 1000 3,000 millones Por 100 Ya te lo garantizo Aseguro Y llama la atención Yo lo dejo por aquí Porque sé que mañana Será un día bastante Espectacular Y especial Y me despido No con ninguna Información escueta Sino que estamos a punto De llegar a los 50 millones Por lo tanto Por lo tanto Mañana tendremos De regalo Espero 20,000 Moneditas De oro Dicho esto chicos Nos vemos En el siguiente vídeo Bye bye